Bienvenido a junio, el mes del orgullo. Esa época del año en el cual todas las compañías cambian su logo por uno modificado con el de la bandera del arco iris. Voy a ser claro, el mes del orgullo es una herramienta de marketing para las empresas. A ninguna le importas ni tú, ni yo, ni nadie. Todas estas empresas lo hacen porque es cool, porque es socialmente aceptado y les da puntos de inclusión. Pero poco a poco el progresismo va cayendo, colapsando. Lo vimos con Netflix, esta compañía no solo perdió 200 mil suscriptores, sino que estiman perder muchos más. Y para recuperarse de la crisis, una de sus primeras medidas fue despedir. Mandar al carajo a todos sus empleados progres. Para que te des una idea, esta gente tenía 5 departamentos de diversidad. Dos para los afroamericanos, uno para la gente del colectivo del arco iris. Uno para los latinos, al cual llamaron con todos. Sí, nosotros teníamos nuestro propio departamento, increíble pero cierto. No me hubiera sorprendido entrar a Netflix y ver algún día que dijera, bienvenido Latinx. Cosas de progres. Y además tenían un departamento exclusivo para los asiáticos, al cual llamaron Golden. Porque ya sabes, Golden es muy parecido al color amarillo, que es el color de piel de los asiáticos. Es por lo menos curioso que las personas que constantemente se quejan de los estereotipos sean las primeras en imponerlo. ¿No crees? 5 departamentos diferentes enfocados en la diversidad. Tantísimos empleados enfocados en una tontería y una absurdez que no servía para nada. En cambio, tenían a muy pocas personas en su departamento de calidad. El que realmente definía la calidad de su contenido y producciones. Por eso es que casi todas sus series y películas eran sumamente aburridas. Y estaban cargadas de ideología. Obviamente ahora que esto le ha afectado directamente en el bolsillo a Netflix. La compañía ha decidido despedir a todos los empleados de los departamentos de diversidad. Llegó la hora de deshacerse de estos inútiles buenos para nada y contratar a más personas en el departamento de calidad. Algo lógico y congruente, pero que demuestra la realidad. Y es que a todas estas empresas como Netflix no les importa la gente del colectivo. No les interesa la inclusión, les da igual, les es indiferente. Solo lo hacen con un único objetivo. Mejorar su imagen ante la opinión pública. Y el ejemplo perfecto de esto fue que Netflix decidió cambiar su contenido. Y enfocarse en mejorar su calidad. Y de hecho la compañía lanzó un comunicado diciendo que a todo trabajador que no le guste la decisión. Puede tomar sus maletas y largarse inmediatamente de allí. ¿Te das cuenta? Nunca les importaron los progres. Todas estas empresas que este mes cambian su logo por el del arco iris no hicieron lo mismo en el Medio Oriente. Pregúntate por qué. Todas estas compañías están tratando de empoderarse. Mientras simultáneamente trabajan con gobiernos que reprimen los derechos de las personas con preferencias diferentes. Y es que estas compañías llegan a ser tan insoportables que hasta Elon Musk compartió un tuit hablando al respecto. Incluso hubo personas compartiendo memes sobre el fin de las banderitas de Ucrania y el inicio de las del arco iris. Lo cual fue precisamente lo que ocurrió. El tuit de Elon Musk consiguió más de un millón de likes. Y se hizo bastante viral. Incluso vi a varios amigos compartiéndolo. Y es que cada vez más gente se da cuenta de la verdad. Las fotos de perfil con el logo del arco iris son signos de hipocresía máxima. BMW quienes solían ser aliados del tercer Reich ahora son aliados del arco iris. Además compañías como Mercedes Benz, Lenovo e incluso Cisco usaron sus logos del arco iris en occidente. Mientras en el medio oriente todo sigue exactamente igual. Y BMW tampoco se quedó atrás. En países donde realmente se oprime sistemáticamente a las mujeres, a los miembros del colectivo, en naciones donde los derechos humanos no existen. Estas compañías deciden guardar silencio. Demostrando lo que ya sabemos. Que no son valientes ni revolucionarios. Ni mucho menos están realmente comprometidos con los derechos humanos. Si realmente les importara a las personas, lo demostrarían cometiendo actos de rebeldía. Pronunciándose públicamente sobre las cosas terribles cometidas en el otro lado del mundo. Por parte de gobiernos tiránicos hacia las personas que ellos mismos dicen defender. Pero nunca lo harán porque saben que de hacerlo se les acabó la gallina de los huevos de oro. Obviamente si lo hacen los expulsarían de esos países provocándoles pérdidas multimillonarias. Por cierto una compañía que se ha humillado de forma realmente denigrante es Burger King. Ya que en Viena presentaron su nueva hamburguesa del orgullo. Creían que el mundo les aplaudiría por ser tan rebeldes, tan inclusivos. Pero su campaña ha sido un absoluto desastre. La gente normal, el pueblo, los criticó, se burló de ellos. Mientras que las personas del arco iris salieron a victimizarse diciendo que Burger King estaba lucrando con su dolor. Increíble, pero cierto. Pero parece que todas estas compañías progres no entienden. Porque incluso ya presentaron a un nuevo Power Ranger no binario. Me gustaría decir que es una broma, pero no. Es total y completamente real. E incluso hay plataformas como TikTok que salieron a celebrar este mes. Bastante curioso, ¿no? Viniendo de una red social cuya empresa creadora trabaja codo a codo con el Partido Comunista Chin. Un régimen que no solo persigue a los uigurs, tibetanos y practicantes de Falun Gong. Sino que además reprimen sistemáticamente a todas las personas con preferencias diferentes. Así que TikTok no es el ejemplo perfecto de inclusión. Por cierto, una cosa. Pregúntate por qué China querría esto para Occidente, pero no para su propio país. Esta locura del arco iris ha llegado incluso a uno de los organismos más corruptos del mundo. La FIFA. Estos hipócritas que manejan el fútbol mundial salieron a celebrar la diversidad. Y a decir que estaban comprometidos con crear espacios seguros para las personas del arco iris. Es irónico que lo digan los mismos que le dieron una copa del mundo a un país como Qatar. En el que literalmente está prohibido tener preferencias diferentes. Pero aquí no acaba la hipocresía, no. La FIFA tiene un gran amigo, el Paris Saint Germain. O mejor conocido como el Qatar Saint Germain. Un equipo francés cuyo dueño es el estado de Qatar. Allí juegan Messi, Neymar, Sergio Ramos y hasta Mbappé. Este club cuyo dueño, te recuerdo, es el estado de Qatar. Un país que prohíbe a las personas del colectivo del arco iris. Saca cada año una playera para conmemorar la lucha contra la homo, espacio, espacio, fobia. Estas personas son unos hipócritas sin código, sin vergüenza alguna. Pero si crees que aquí termina todo, en lo absoluto. Mbappé ha exigido tanto a su club como a su selección tener el 100% de su derecho de imagen. Su excusa es que quiere controlar la calidad de sus patrocinadores. Dice que como futbolista, él no podría ser un comercial para una empresa como Burger King. Ya que promueve la obesidad y eso es algo terrible que él no puede permitir. Y él no quiere firmar contratos con compañías que no respeten la integridad y los derechos de las personas. Me parece bastante hipócrita viniendo de alguien que acaba de firmar un contrato con el Qatar Saint Germain. Club propiedad del estado de Qatar. Un país que como ya sabe se pasa los derechos humanos por el arco del triunfo. Así que cuando Mbappé habla de ser un hombre comprometido, ya sabes que es pura habladera de paja. A él no le interesan los derechos humanos. Ni a él, ni a ninguna de estas mugrosas empresas progres. Que cada año salen con su logo del arco iris. Por favor, ridículos. Como es el caso de Apple. No importa cuánto vengan a hablarme de valores e inclusión. Respondan quién extrae el cobalto que es utilizado en las baterías de sus dispositivos. Y por qué son esclavos en África. La gente está harta de las empresas progres, su hipocresía y sus ridiculeces. ¿Celebrar el mes del orgullo? ¿Desde cuándo con quién te vas a la cama es señal de orgullo? Orgullo es sacar adelante tu empresa, cumplir tus objetivos, tus metas. Orgullo es sacar buenas notas, crecer como persona. Eso es señal de orgullo. No las payasadas que vienen a decir esta bola de maníacos. Y al final del día, ¿qué es lo que están logrando estos colectivos? Por allí del año 2010, estábamos llegando a un punto en el cual cada día eran más aceptados por el grueso de la sociedad. A la gente cada vez le importaban menos las preferencias de las personas. Eso era lo idóneo, lo adecuado. Pero tenían que arruinarlo con sus ridiculeces. El colectivo del arco iris se encargó de destruir todo lo que habían avanzado. Y no hay vuelta atrás. El daño está hecho. Pero finalmente eso es lo que el partido demócrata quiere, ¿no? El eterno conflicto, la lucha de clases sin final. Los demócratas son lo peor que hay. A esas personas no les creo absolutamente nada. Son unos mentirosos, unos embusteros, unos manipuladores. Por eso no debemos caer en su juego. Debemos lograr que cada vez más personas del colectivo vean la luz. Y entiendan que los están usando. Que están lucrando con su dolor. Que están haciendo política con sus preferencias. Así es como lograremos vencer a estos maníacos de la progresía wok. Y si quieres que todas estas compañías dejen de seguirle el juego a los colectivos, los lobbies, las minorías. Es muy simple. Dejemos de consumirlos. Allí es donde realmente les duele. Por eso tanto en China como en el Medio Oriente no hacen nada. Porque saben que de hacerlo, allí sí habrá consecuencias. Llegó la hora de demostrarles que con nosotros no se juega. Y que si siguen con sus tonterías, los enviaremos directamente a la quiebra.